Hoy ha habido debate de investidura aquí en España, han salido los pesos pesados de la política en el hemiciclo, ha habido un poquito de todo, como es habitual, pero ha habido, de las pocas veces que lo verás, un Pedro Sánchez sincero. Sincero, sí. Es más, hubo un momento en el que por el lenguaje corporal pudimos descubrir cómo es, una de las pocas veces, cómo es Pedro Sánchez cuando está realmente sincero. ¿Sabes cuál es ese momento? ¿Quieres descubrirlo? Venga, vamos a verlo. Bueno, aquí estamos y la verdad que voy a hacer un resumen. No he mirado, no he visto todo, he escuchado mientras iba en el coche el discurso de Pedro Sánchez, un pudrio de hora y media. Dije lo mismo en su momento de cuando Núñez fijó, ¿no? El presidente que tiene que ser investido, entiendo yo que, bueno, tiene que hablar de muchas cosas, ¿no? Y tiene que utilizar además todo el tiempo porque es un plato, esto que se cocina muy lento y del que salen muchísimos datos, muchísima información, dan mucho material también a sus periódicos y medios de prensa, gambinete de prensa para después utilizarlo, etcétera, ¿no? Pero en el caso de Pedro Sánchez no ha habido muchas novedades. Ha hecho como un refrito de muchos de los discursos speech que ha dado en estos últimos días, meses, digamos días, porque en meses ya sabes que Pedro Sánchez cambia mucho de opinión, ¿no? Entonces, realmente no hubo ninguna novedad, simplemente el hecho de que ya se sabían muy bien los discursos, mostró muchísima soltura, lo tenía todo muy automatizado, muy bien, pero hubo un momento en el que realmente, cuando finalmente dio su primer discurso, pasó esa hora y media aproximadamente, hubo un primer intercambio, ahí ya se sentó, se relajó, ya sabe que va a ganar, que tiene los votos, y ahí se relajó. Se relajó y se le pudo ver sonriendo, con una cara totalmente despejada, mucho más suelto también en los movimientos, movimientos que en estos días y estas semanas eran muy rígidos, muy mecanizados incluso, pero hubo un momento concreto en el que realmente Pedro Sánchez hizo alarde de sinceridad. Repito, de las pocas veces que le verás tan directo y tan franco. Bueno, franco, para Pedro Sánchez quizá no sé hasta qué punto es un buen referente o un buen símil. Lo veremos. Vamos a verlo. Nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. ¿Ves el tono de la risa que tiene? Esa risa es una risa realmente muy sincera. Fíjate qué expresión tiene. Te lo vuelvo a poner. Yo porque no quiero. Es un movimiento también muy rápido después, es que ahí se ha soltado. Esta es la risa. Se ríe, se ríe tanto que hasta mira esta situación, porque realmente hasta Núñez Fejo tiene que contener la risa porque es hasta contagiosa. Yo creo que Pedro Sánchez sería una persona interesante para salir de fiesta con él. Pillarlo ahí con un par de copas de vino. Creo que no bebe, es astimio. Pero bueno, creo que es un tío cachondo, pillado en confianza. Hasta Núñez Fejo, fíjate cómo... Tiene que cerrar los labios para que no se le vea la risa a Núñez Fejo. Es tremendo, ¿eh? Esta es muy buena. Señor Fejo, no es presidente porque no quiere. Fíjate cómo pone las manos, se apoya en la mesa, muy confiado. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que reduce a ser presidente del gobierno. Ha sido una salida muy buena, ¿no? Bueno, dos momentos ahí. Como puedes ver, esa risa liberadora, enseñando todos los dientes, la cara estirada. Pero estirada de reventar, ¿no? Reventar a reír. Está contento, obviamente. Va a tener cuatro años más. Bueno, de momento va a ser investido. Veremos qué es lo que pasa. Ha sido este un momento muy divertido, realmente. No sé lo que será de divertido para nosotros a partir de aquí, llegar a final de mes. Pero la verdad que, en fin, ¿qué opinas tú? ¿Qué te ha parecido? Cuéntame en los comentarios. Si este video te ha gustado, te invito que le des al like. Si crees que puede interesar o divertir a alguien, te invito a que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. Porque seguiremos hablando de la actualidad con pequeños detalles en el que, bueno, vamos analizando el lenguaje no verbal también algunas veces. Bueno, también he sacado una pequeña encuesta para que me digas de quién quieres que analice el discurso. De momento va ganando Pedro Sánchez. Yo, el de Pedro Sánchez, daría, por hecho, ya el video con este. No hay mucho más que decir. ¿Hay alguno más que quieras que veamos? Cuéntamelo en los comentarios. Venga, con esto es todo. Un beso. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.